Vamos a ver que tal va esta segunda prueba Ya ves que ya vamos como en la 20 y no se si esto va a poder salir bien Tuve que desinstalar el OBS y volverlo a instalar Porque ya era demasiado lo que había hecho como para que Dios mio ya mejor no quiero ni hablar de eso A ver Por favor Solo quiero que se escuche bien Es lo único que pido Ya se que se ve bien, solo quiero que se escuche bien Me muero Esta ya es la centésima prueba Y no es por exagerar Ya he grabado Fortnite, ya he grabado Left 4 Dead Ya no se que mas grabar Para ver que puedo hacer Neta ya estoy Es que ya hasta me muero Sin querer Por favor Si supieran todo el rato que llevo Modificando esto Para que al ultimo Lo tuviera que dejar Por defecto Por defecto Esto es algo complicadillo Tampoco está tanto Es que si eres mongolito también está complicado Ey que pasa papas como están Espero que estén bien Bastante bien La verdad estamos aquí con un nuevo video para el canal Estamos aquí en Como están viendo en esta partida de Left 4 Dead ¿Verdad? Y Más que nada quería hacer esto Para bestia Ya me pasé Me pasé No manches Apenas empezó el video Ya empezamos con un insta Bueno A lo principal A lo que quería venir No se si se han dado cuenta Pero ultimamente ya no subí videos Subí unos en teléfono Pero no me gustaron Como quedaron Así que Mejor decidí no grabar con el teléfono Y pues principalmente Porque mi computadora No se si vieron Unos cortos Que subí Unos shorts Que mi computadora Estaba fallando Bueno la computadora de mi hermana más bien Estaba fallando Hasta el punto de que Se quemó Si se quemó Así como lo oyen amigos No literalmente Pero si le pasó un circuito Un cortocircuito Perdón Es que no se habla Eso fue desde la última vez Que subí el video De Left 4 Dead Por ahí más o menos Digamos que dos semanas después Por ahí Empezó a fallar ya literal Ya no encendía Entonces Pues ya no me quedó de otra Conseguí un nuevo teléfono Y dije Ah pues voy a calar A ver que tal graba Y pues iba muy mal Eh Déjenme salgo esta Y me voy a otra The Last Stand Esta es mi primera vez Que voy a jugar este mapa Porque literal Tengo mucho Que no Ha jugado Left 4 Dead Desde antes De que saliera la actualización The Last Stand Pero bueno Este video No tiene No tengo la intención De hacer SEO No tengo la intención De nada Porque son bots A ver Se quemó la computadora Dejé de su Ah si Conseguí un celular nuevo Eh Dije Pensé Grabar con ese celular Editar Pero era muy largo Y tedioso El estar editando Hacerlo en miniatura Se me hacía muy largo Y tedioso Así que Mejor dije Me voy a esperar tantito A ver si puedo conseguir Una computadora Ya sea económica Lo que sea Hasta que llegó este día Amigos Hace No tengo mucho Con esta computadora Llegó Me la regaló Uno de mis tíos Me la regaló Hace Que será Una semana Menos de una semana será Si Y pues ya puedo grabar Amigos Me entregó una computadora La verdad le pedí Unas especificaciones No muy altas Para el presupuesto Que tenía Y me trajo Una bestialidad O sea Con esto ya puedo grabar Bien Sin problemas De hecho no sé Si notan la calidad Se ve mejor Pero bueno Eso Ay me traje No No quería agarrar ese Y me van a matar Bueno Ese fue el principal problema Porque no pude Traer videos Y también Otras cuestiones Motivos de escuela Muchas tareas Los profes Ahora están Más cargados No respetan Ni fechas festivas Amigos Ya conmigo Y Bueno Aparte que me volví Un poco más amargado Pero Supongo que me iré Soltando poco a poco Conforme vaya grabando Videos Tengo algunos videos Preparados Bueno Algunos juegos No videos Algunos juegos Preparados No No maten al gordito El gordito No Como decía Con el tiempo Me voy a ir soltando Más y más Ya Me había pasado una vez Bueno Más bien Varias veces Pero La bestia Me va a tocar Tank No creo que Pues principal Eso Eso es lo principal Que quería comunicarles Que no había podido grabar Por eso Uff 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 Perdón Si me quedo callado Amigos Ay es que no sabía Cómo empezar estos videos De hecho Lo iba a grabar Con un video De Geometry Dash De un nivel Pero Al final Me estresó el nivel No era que no lo pudiera pasar Es que Hice tantas pruebas Con ese nivel Que al final Me hartó De hecho Al principio Creo que voy a poner Algunas pruebas De cómo grabo Cómo estuve grabando Y Ah sí Me descargué Fortnite Por si quieren Saber Por si quieren ver Algunos videos También Los puedo subir ¿Qué más me descargué? Me descargué Rocket Y También decirles Que Voy a dejar Mi Facebook Estar En mi página principal En caso de que estés Computador Ahí te va a aparecer El botoncito Para que sigas La página De Facebook Porque Ahí voy a subir Contenido Que no va a estar Aquí en Youtube No va a ser exclusivo Sino que ahí Voy a subir Algunos videos Así Interactuando un poco Más con mis amigos Grabando lo que sea Y subiendo lo que sea Y Aquí Voy a subir Un poco más Monótono Por así decirlo Subir Videos De una temática En específico La mayor parte A lo que entiendo De Youtube Es Un poco complicado Amigos La verdad Es muy complicado Siéndoles sincero Pero Ahí vamos poco a poco Ya somos casi 300 suscriptores Para mí son demasiados Son muchos Es que No tengo palabras Por agradecerles Todo el apoyo Que me han dado En estos videos Nada más voy a acabar Voy a acabar esta partida Voy a ver Que tal Nos va Y si ganamos Pues bien Y si no Pues ni modo Y voy a ver Si puedo conseguir Algunos clips Recuerden que los clips Los voy a subir En Facebook Algunos clips De L4D O si no Voy a grabar partidas Ya sea de Fortnite De Rocket Un poco más variado Por así decirlo Muy bien Lo que vieron Amigos Ahí fue Distraer A los que si ven Para que Los que no ven Estén más Débiles Por así decirlo ¿Por qué? Porque tiene la ventaja Con estos Porque no los están viendo Aquellos que están vomitados Y ya tienes Mucha ventaja Por así decirlo No sé por qué Soy el que tiene Más daño Ah sí Pues fui Tankos Obviamente Ah también decirles Que también tengo Para grabar Minecraft Algo innecesario Un comentario Innecesariamente Innecesario No Un comentario Innecesariamente Innecesario ¿Por qué? Porque Se vienen Algunas partidas De Minecraft Amigos También Un Airwars Un Skywars Por ahí No sé Que les parezca Déjenmelo en los comentarios Y también Que me digan Qué tal ¡Ay la bestia! O sí Que me digan Qué tal Se ve el video Qué tal Se ve Si se ve Trabado Si se ve Lagueado Y el micrófono Qué tal se escucha Me gustaría mucho Saber su opinión Y si Tienen alguna opinión Constructiva Que me puedan dar Aquí en YouTube O en videos Ya sea Para lo que sea Para lo que sea Que me quieran dar Algún consejo Me lo pueden dejar En la descripción Están aguantando Muy bien Estos men Porque Los acribillé Con un tank No sé si vieron Cómo lo jugué El tank Me sorprendió Que empezara así Es la primera partida Que he jugado Después de tanto tiempo Amigos La verdad Me sorprendió Cómo los acribillé Y me sorprende También Que Que sean Un equipo fuerte Porque Yo pensé Que ya iban A quedar ahí Dime Dime que sí Dime Y miren Esto Esto es buenísimo Esto es Es buenísimo Es buenísimo Porque A ver Es buenísimo No puede ser Me cerraron La puerta En la cara Quítese Marrano Quítese Cerdu Cerdu A ver Quítense Dios mío Ayúdame ¿Dónde están mis compañeros? ¿Dónde están? La bestia Estoy dando Puros cabezazos Amigos Uy Tiene gordo Yo no Ah la bestia Ay No Dios Es que Mi equipo Que no me están ayudando Por favor Que no están viendo Que me están siguiendo Me vomitó El gordo Creo Aparte Yo no Yo no A la bestia Vaya acribillación Me estaban haciendo Bueno También batallé mucho Con el jockey ¿Verdad? Pero No me gustaría Toparme el tank Allá ¿Cómo rayos Me va a aparecer aquí? Es que No puede ser posible Bueno amigos Hasta aquí Duró la partida Se murió El tank No me puedo creer Que se haya muerto El tank Amigos Uy Un charger No Yo ahí no me meto Hey Cerdos Déjenme Hicimos menos puntos Pero Lo importante Es que llegamos Excepto Por victoria Por victoria Ahora sí Adiós Subtitulado